¡Gracias! ¿Quién puede derrarte al placer y dedicarse a sufrir? Dejar a frase importante, mentir, a decir la verdad No soy un tipo de mal, nada interesante Yo, alguien que puedas confiar Desperté, de noche mi agujero Y me lo he dado en un recuerdo ¿Qué más da de nada que nos daré sin pensar? ¿Dónde hiciste un engaño? No creo que me he pasado Tal vez no me quieras así ¿Quién puede derrarte al placer y dedicarse a sufrir? Dejar a frase importante, mentir, a decir la verdad No soy un tipo de mal, nada interesante Dejar a frase importante, mentir, a decir la verdad No soy un tipo alegante, nada interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!